Sentir una desilusión Amar y no sé correspondido Que no te dé ninguna clase de cariño Sentirse solo en el mundo Sin un amigo, solo con tu orgullo Amar y no sé correspondido Que no te dé ninguna clase de cariño Sentirse solo en el mundo Sin un amigo, solo con tu orgullo ¿Para qué amar? Si solo me la encontrarás ¿Para qué querer? Si quedan penas y ¿Para qué? ¿Para qué amar? Si solo me la encontrarás ¿Para qué querer? Si quedan penas y ¿Para qué? Solo penas Ay, lai, lai, lai Solo penas Ay, lai, 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 lai Ay, lai, 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 lai No, porque no tenga límites y que hacerte todo lo que dicen. Dice que de verdad te quieren para siempre ser felices. No, porque no tenga límites y que hacerte todo lo que dicen. Dice que de verdad te quieren para siempre ser felices. ¿Para qué amar si solo me la encontraras? ¿Para qué querer si quedan penas y para qué? ¿Para qué amar si solo me la encontraras? ¿Para qué querer si quedan penas y para qué? Solo penas. Solo penas. Desilusión de un corazón Eso no quiero sentir Desilusión, desilusión de un corazón Eso, eso no quiero sentir Desilusión de un corazón Eso no quiero sentir Amor y no se corren bonitos Así, no quiero seguir Desilusión de un corazón Eso no quiero sentir Estoy buscando cariño Para poder compartir Desilusión de un corazón Eso no quiero sentir Eso no quiero sentir Amor y no se encontrará Amor y se corren bonitos Sin tono Desilusión de un corazón Eso no quiero sentir Sentir una desilusión siempre es puro Oye, para el corazón Desilusión de un corazón Eso no quiero sentir Eso no quiero sentir Un amor que me comprenda Eso es lo que busco yo Lo, 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 lo Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos creo que merecían explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir que voy a ver con ti